Ahora les tocó el turno a los vecinos del asentamiento humano Nueva Generación del Paraíso. El alcalde Carlos Palomino Arias, acompañado de grandes y chicos, inauguró un muro de contención que brindará seguridad a la zona. ¡Tres! ¡Royan todos los aplausos! ¡Tres! ¡Royan todos los alcalde Carlos Palomino Arias! La importante obra se debe al trabajo que la actual gestión municipal viene efectuando en los asentamientos humanos del distrito. Así lo manifestó el burgo maestre, quien realizó el tradicional acto junto a los vecinos. Queremos agradecer enormemente a los dirigentes que han hecho posible para que esta gestión pueda ser realidad esta obra, que es el muro de contención. Los pobladores agradecieron al burgo maestre por su apoyo, pues tuvieron que pasar muchos años para que se realice esta obra. Bueno, estamos contentos por lo que ha organizado todo, pero agradecemos por lo que ha hecho el muro, ¿no? Claro, hemos esperado hace mucho tiempo. Estamos muy agradecidos de que ya tenemos un muro al menos, y como acá hay bastantes niños, y salen a jugar en las tardes. Si queremos que continúen para allá, pues también estaremos agradecidos. Este muro de contención se suma a las demás realizadas en todo el distrito, reforzando las viviendas, brindando mayor seguridad a los ciudadanos e impulsando el desarrollo. Ese es el compromiso de la actual gestión municipal para como ustedes. Carlos Palomino Arias, tu alcalde.